Música Ay cómo corren ¡Hostia! Y eso que me ha apartado, eh Vamos a hacerle que vaya en círculos No, no, así no No ¡Hostia! Ahora queda el perro A ver que tiene Bueno Pues nos derrotó por los pelos Venga, vamos a intentarlo de nuevo ¡Vamos! 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 ¡Papá! ¡Vamos! 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 No, perrito, te he atacado Uy, es que Quedamos tan cerca A ver, creo Creo que debería seleccionarme al mago No, es este mejor Listo Ojo morado O sea, es mejor que el escudo que llevo del pináculo No, Codice Ahora eres el mejor amigo de Mafferat Se habían criado juntos en el mismo clan de los Harvars Luchando juntos en Tatarate Vale, pues hemos encontrado entonces un escudo mejor Vamos a ver aquí Que aquí hay barriletes Barrilete cósmico Con el tribal Cuarto No hay nada así más, ¿no? Anda, venga Prendemos fuego Oh The retreat But, what about the king? Just shook me not Do as I command ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡No! ¡Suscríbete! 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 ¡Es el momento de hablar con la madre! ¡Suscríbete! ¡Sí! Pues vamos a subirnos de nivel ya de paso Voy a esperar, voy a Voy a esperar, voy a hacer una cosa Así Voy a esperar, voy a tener astucia Lo que tengo que mirar es En habilidades, no En hechizos y talentos tampoco En donde era, era aquí Y ataque cuerpo a cuerpo Aumenta en uno la puntuación de ataque Aumenta en uno la defensa por cada punto adquirido Aumenta el daño de las armas perforantes Requisito para los Algunos talentos de armas Cuenta con la resistencia física Voluntad Vale, o sea que tenemos que aumentarnos Con Eh, voluntad Magia ni de coña Hay que subirlo Bueno Espera, ¿qué hace la magia? Entonces ya hechizo Aumenta la eficacia de pociones Hay que ser para muchos hechizos Y bastones a nivel alto Eso es para magos sobre todo Nada, más que para nosotros Nada La naida de la china Pues nada, vamos a salir de aquí señores Bien, vamos a salir de aquí Oh, esto no parece real Si no fuera de la madre de Morrigan Estaríamos muertos en esa torre No hablas de mí como si no estuviera presente, hombre No, no lo decía Pero, ¿qué llamamos? ¿Nos habías dicho tu nombre? Clement, ¿no? No, pero no El gente que llamaba Flemeth Vamos a los Flemeth Yo supongo que lo hará ¿Tú? ¿Flemeth? ¿De las legendas? Davarth fue cierto Eres la hermana de los verdes, ¿no? ¿Y qué significa? ¿Y qué significa? ¿Tú sabes un poco de magia Y eso te ha servido Y eso te ha servido ¿No? ¿No? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes? ¿Tú sabes si里? ¿Tú sabes? El cometido de Guardia de Iris ha sido siempre unir a todos los pueblos frente a la ruina. ¿Acaso ha cambiado eso mientras yo no presto atención? Tal vez no ve que el mal detrás de la ruina es la verdadera peligrosa. El archdemon. A ver. No sé, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Si. El archdemon? Él es el padre de la ruina. Pero aún no puedo ver cómo se va a salir de la muerte. Te hablas como si fuera el primer rey para obtener su archdemon en esa manera. Crecate, chico. Si Arl Eamon sabía lo que ha hecho, no debería estar por eso. El Landsmeet no debería estar por eso. Hay una guerra civil. Supongo. Si Arl Eamon no estaba en Ostagar, todavía tiene todos sus hombres. Y él era el padre de Caelan. Yo lo conocí. Él es un buen hombre, respetado en el Landsmeet. Por supuesto. Podríamos ir a Redcliffe y apelar a él por ayuda. Tienes más a su disposición que solo amigos viejos. Por supuesto. Los tratos. Los tratos. Los guardes de Caelanos pueden demandar ayuda de los Dwarves, Elves, Magos y otros lugares. Están obligados a ayudarnos durante una presencia. Yo puedo ser viejo, pero los Dwarves, Elves, Magos, este Arl Eamon, y quién sabe qué más. Esto suena como una armada para mí. Entonces podemos hacer esto? No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa. No hay otra cosa, Elves? No hay otra cosa. Les rota lo de que yo. No hay otra cosa. Que todo torcer aaveros bajo las pluginas. Yo estoy a tu disposición, Grey Wardens. Me sugero que el pueblo norte de los Wildes sea nuestro primer destino. No es tan lejos, y encontrarás mucho que necesitas. O si te preferís, simplemente seré tu guía silencio. La decisión es tuya. Ah, te lo harás de decirte. Amor, hermosa madre, eres tan hermosa para que me salga así. ¿Cómo amablemente me recordaré este momento? Bueno, siempre me dijo que si quieres hacer algo, hazlo de ti mismo. O o escuchas de esto por una década o dos después. Yo solo... ¿Quieres realmente ir a la vez porque su madre dice así? Yo creo que estás bien. Los Grey Wardens siempre han llevado a los enemigos donde pueden encontrarlos. Estoy muy contenta de tener tu aprobación. ¿Puedo tener respuestas? ¿Puedo? ¿Tú es ella quien me ha creado y así considero ella mi madre, nacida de su muerte o no? ¿Es lo que te lo he dicho, sí? ¿Cómo se ha creado? ¿No ha creado? ¿Qué dices? ¿Puedo tener respuestas o no? De breve para el tiempo. Yo he estado en el pueblo, nacido a su gente, vi a su gente y pondí lo que son curiosos de ellos. A veces, he compuesto los objetos de los miembros de los mexicanos. Ahí he hablado con los hombres un poco. Ahí lo he mirado y conocí a mi como un entesano. La mamá desea que me expanda el horizonte de mi experiencia más allá de las aguas, incluso ella no fue nacido aquí. Lo que quiero es ver las montañas. Quiero mirar el océano y mirar en sus aguas. Quiero experimentar una ciudad en lugar de verla en mi mente. Así que, sí, esto es lo que quiero. En realidad, leaving es más difícil de lo que pensaba, por lo menos. Tal vez la mamá está correcta. Debería simplemente hacerlo rápido. La verdadera pregunta es cómo vamos a llegar a tu amigo tras el Darkspawn, ¿no? Eso es verdad. Podemos sensar el Darkspawn. Conversalmente, ellos pueden sensar a nosotros. No, no. Necesitamos tiempo. Deberíamos poder pasar por los pequeños grupos, pero los grandes grupos, o específicamente el Darkspawn, siempre nos detectan. La mamá me ha dado algo más para que ellos se sienten mientras pasamos. Es importante que nos viajamos de las aguas, pero no más lejos. El Darkspawn. No, no, no. No, 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 no. No, no. ¿Puedes cocinar? ¿Puedo cocinar? ¿Puedo cocinar? Sí. Bien, mi cocina nos va a matar. Eso es lo que quiero decir. También sé al menos 15 diferentes poesiones que se producen aquí en este marzo. No es que me sugeriría que es todo relacionado con cocina. Es un lugar pequeño, de pequeña consecuencia, llamado Lothering. No más que un parque de tu carrera imperial, donde los viajeros compran los productos locales y smiths. Me iría más o menos, si no era para la ciudad. Esto hace la ciudad particularmente intolerante y no para un amigo como yo. ¿Cantre? ¿Y nunca en todo este tiempo pensaron que quizás tú era una hermana? ¡Cantre! 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 ¡Cantre!